La historia comienza con los aztecas, quienes expresan que nadie puede o podrá derrotarlos. El jefe de la tribu ordena que ataquen a los herejes, pero ¿con quiénes estaban en guerra? Pues contra el ejército estadounidense, quienes habían enviado sus jets de combate. Sin embargo, la tribu lanzaba sus ataques con armas primitivas. Mientras tanto, en la base del ejército norteamericano, los altos mandos ya tenían la ubicación de toda la aldea. Para fijar su arma más poderosa, un misil nuclear, el general ordena que fije el curso del arma hacia el objetivo. Uno de los soldados dice que aún allí se encuentran sus tropas. El general responde que sus muchachos saben de las consecuencias de alistarse en la milicia. Esto conlleva que en algún momento ellos sabían que tendrían que sacrificarse por su país. El general continúa diciendo que es preferible estar muerto a ser gobernados por alguien de México. Eventualmente, el misil es lanzado. Regresando al campo de batalla, la tribu, sorprendentemente, con sus armas, le estaban ganando al ejército estadounidense. Esto con la ayuda de su dios azteca, que utilizaba su poder, pero el misil nuclear, al impactar en tierra el dios azteca, se despide de sus seguidores. Y les promete a sus valientes guerreros que tendrán un lugar junto a él en la otra vida. La explosión arrasa con todo. Pero el único sobreviviente fue el dios azteca, Quetzalcóatl. Él es el aire y no le temía al fuego. Ahora nos vamos a Asgard. Los cuervos de Odín le llevaron noticias al padre de todo. Odín se entera que en la tierra se está llevando a cabo una guerra. Un llamado que Odín no puede desperdiciar. Después de todo, estos asgardianos son adoradores de la guerra. Tiempo después, Odín lleva a cabo una reunión, acompañados de un gran banquete, junto a otros dioses de distintos panteones. Griegos, egipcios, hindús y aztecas. Odín les pide a sus invitados cómo van a responder a la guerra. Después de todo, estos asgardianos son adoradores de las guerras. Tiempo después, Odín lleva a cabo una reunión, acompañados de un gran banquete, junto a otros dioses de distintos panteones. Griegos, egipcios, hindúes y aztecas. Odín les pide a sus invitados cómo van a responder a la guerra que se está llevando a cabo en Midgar. Los dioses empiezan a expresar sus ideas. Thor quiere ir a quebrar a los humanos con su martillo. Loki considera llevar aún más caos que simplemente golpearlos con el martillo de su hermano. El dios egipcio considera hacer sacrificios, ya que está hambriento. Ares dice que él es la guerra. Zeus le da la razón a su hijo. Además, el dios del trueno agrega que lo que es de ellos siempre será de ellos. No pedirán obediencia, simplemente irán a matarlos a todos. Eventualmente nos vamos con un semidios azteca, quien informa al mundo de que los dioses han tomado parte del mundo, repartiéndose las tierras, los continentes, entre los panteones. Por ejemplo, el continente africano le pertenece a los egipcios, bajo el control y poder de Ra. Mientras que los norteamericanos y europeos son los que más ponen resistencia. Pero es cuestión de tiempo para que caigan. Mientras tanto, en una estación de tren abandonada en Maryland, se encontraba un grupo de sobrevivientes humanos. Entre ellos estaban discutiendo sobre qué van a hacer ahora. Los militares estadounidenses no tienen el poderío para enfrentarse a dioses. El anciano que se parece a Albert Einstein considera que estos seres no se pueden matar. Pero alguien interrumpe diciendo que, por favor, no se dejen llevar por sus pensamientos de fantasía y que utilicen la ciencia, ya que ellos son hombres de ciencia. Este hombre era Stephen Hawking, quien dice que hay que capturar a un dios. Volviendo con los militares, el general está furioso porque está perdiendo ante personas que solo están armados con palos y piedras. El general dice que se la chupará a cualquiera con tal de tener una maldita ventaja. Él no se arrodillará ante los aztecas. Sin embargo, el general es traicionado por su gente, quien ahora son adoradores aztecas. El general será sacrificado porque abandonó a su equipo y los iba a dejar morir en aquella explosión nuclear. Por su parte, los dioses hindús estaban celebrando su toma de territorio en la antigua República de la India. Pero en la celebración del Festival de la Primavera, todos escuchan truenos. Los dioses nórdicos han llegado. La razón Odín y sus guerreros quieren conquistar la India. Los dioses hindú expresan que esto no fue el acuerdo y que por esta insolencia los nórdicos van a morir. Los hindú, según sus palabras, no son simples dioses. Son el universo mismo. Acto seguido la batalla inicia. Thor lanza su martillo golpeando a su primer oponente dios. Al comenzar toda la masacre, Thor acaba con gran parte de los hindú, lo que apuñala por detrás a otro dios. Y por fin los nórdicos, liderados por Odín, acabaron con los dioses hindú. Y ahora reclamarán estas tierras como suyas. Pero según Odín, esto solo era el inicio, porque pronto iban a reclamar todo Midgar bajo su control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!